Musicalmente Hablando Amigos de Musicalmente Hablando Antes de decirles quien esta Yo quiero señalar algo Miren Es un grupo con identidad, con energía Con juventud, con presencia Con inspiración Y lo más importante Una propuesta evolutiva Y ellos son desde España De vicio Bienvenidos a Musicalmente Hablando Es que fíjense que Estuve escuchando mucho su música Y estuve escuchando desde Tiempo límite Y la verdad es que cuando Escucha uno esas canciones Y de repente Escuchas ahora Su disco Con el que están llegando a México Justo ahora Y siempre Entonces Pues la verdad es que Nota una evolución muy buena Es que eran muy malos Es increíble No, eran muy buenos Pero si se ve Pero si se ve Una evolución Enmarcada Por lo cual uno se explica Por qué la gente Los está siguiendo tanto Si, yo creo que también El cambio La transición de ser tiempo límite A ser de vicio No fue de la noche a la mañana Sino que fue una cuestión Como de dos o tres años Donde siempre hemos sido los mismos Pero si que nos pusimos más en serio Cada uno con su instrumento A trabajar A perfeccionar Y a decir A escuchar más música Y a decir esto Lo que yo quiero hacer Y creo que si se nota En el cambio En la evolución Como tú has dicho Y creo que Una cosa que Me Me llama mucho la atención Y de alguna forma Me ayuda a posicionar Y a ubicar Por qué Tienen tan buena energía Es que Son gente Son cinco chavos Que se conocen Desde muy pequeños Sí Antes de tocar En ningún instrumento Ya nos conocíamos Y éramos amigos De la infancia Del colegio vamos Sí, claro, claro Eso definitivamente Se ve y se refleja Cuando el entendimiento Lo tienen total Musicalmente hablando Exacto Sí, es que lo imagino A cinco personas Que no se conozcan de nada Que les junten Es imposible No sé Tener la conexión Que tenemos por ejemplo Nosotros en el escenario Que yo han hecho algo así Y sé que es que Yo que sé Que se vaya para la izquierda Porque voy a ir para allá Eso Eso es muy bonito Es muy bonito sentirlo Y después con cinco Pues somos cinco mejores amigos Tenemos la ilusión De pequeños De cumplir esto Y ahora se está cumpliendo Así que Estamos muy contentos Con todo Y deben estar muy contentos Porque venir a México Y presentar Su disco Y sobre todo Después de haber empezado Desde Desde ¿Cómo se llama? Desde que su música Se convierte en una propuesta En España Y que empiezan A trasladar fronteras Simple y sencillamente Con uno o dos videos Y llegar hasta México Y darse cuenta Que Tailandia Que Brasil Que Venezuela Que Estados Unidos Que todo el mundo Está enviciándose De viciomanía Una viciomanía Estamos muy contentos Porque como decía Por las redes sociales Por subir Compartir nuestra música Nuestro video Nuestro día a día Poder llegar a países Como has dicho Prácticamente en todo el mundo Hay club de fans Nos escriben Nos piden Así que estamos súper contentos Hoy estamos aquí en México Y tocamos el 22 El Metropolitan Y es un sueño Poder llegar aquí Y tocar en ese sitio Tan emblemático Tan lejos de casa Pero hace muchos años Algunos Y por no decir La cantidad Llegar a un país Venías con una promoción inmensa Tenías que venir y venir Ustedes van a venir Van a llegar Se van a meter En el Metropolitan Que es uno de los recintos Más importantes Que tenemos aquí en México Y están solamente A un paso del más grande O de los más grandes Sí, sin duda Sin duda Y así en directo Perdón No, no, la digo Las fórmulas Sin duda están cambiando Nosotros A día de hoy No hemos sonado en radio Todavía Ni una sola vez Aquí en México Hay alguna radio por ahí Aislada Pero no estamos en radio En fórmula Apenas tampoco Hemos hecho promoción O sea Las redes sociales Sí que han jugado Un papel crucial En nuestra carrera Sobre todo No tanto No tanto en nuestro país Sino fuera de nuestro país Lo que El contenido Que hemos ido haciendo Creo que la gente Lo ha entendido muy bien Y lo ha Lo ha valorado Y lo ha compartido Que es importante Es en las redes sociales Compartir Eso es lo que ha permitido Que conozcan este disco Que además se grabó aquí Hace dos años ya estuvimos aquí Lo grabamos en México Y igual estamos ahora Con el siguiente Que ya se entra más Más adelante Oye Y vinieron y disfrutaron De México Los disfrutaron Caminando como cualquier Coterrano Qué bueno Porque Ya no va a ser muy fácil Bueno Por ahora todo es igual Cuando estuvimos aquí Grabando el disco Estuvimos viviendo Diez meses aquí En México Y podemos disfrutar De las calles Y todo Ahora tenemos menos tiempo Porque estamos más así De promoción De grabando Trabajando Pero bueno Siempre nos gusta mucho Disfrutar de este país Que tanto nos encanta Y para corroborar un poco O mucho Lo que estamos hablando A la gente De la trascendencia Que ha tenido De Vigio En el mundo Yo he preparado un juego Sí Vamos a hacerlo Después de un corte Regresamos Y jugamos Memorama Perfecto Va Musicalmente hablando Musicalmente hablando Quédense Musicalmente hablando Y regresamos a Musicalmente hablando Y De Vigio está aquí Y Que le dé la palma Eso Oigan Muy sencillo Hice una Dinámica Con todos Seguidoras En Twitter Y Llegaron preguntas De España México Panamá Colombia Serbia Brasil Y todos De alguna forma Vamos a levantar Es una memoria Con banderas Vamos a levantar Cuando coincida La España con España Las quitamos Y entonces Hacemos una pregunta De España Y decimos ¿Quién le hizo? Va Y son preguntas De ellas Uno por uno Sí Va Levanta esa que es Pero tienes que levantar otra Con la conocida Es la memoria ¿Es la memoria? No Hasta que Hasta que Se lo vuelve Puedes decir Puedo encontrar la pareja Ah vale Tienes que guardar la pareja Tienes pila Tienes que Tienes que guardar esa otra vez Ya déjalo Sí, sí, sí Tienes que mentalizar Ahora es lo siguiente Vale, vale Vamos a agilizar Rápido Si quieren Vaya sacando las ollas Estados Unidos No No A ver Que cabrón Estados Unidos Vámonos Si quiere alguien Vaya buscando El próximo Para avisar el tiempo En Estados Unidos Dice Ansanz Pregunta para el edificio ¿Quién es el más hablador? Eh... Más hablador Misis ¿No? Sí No No Andrés ¿Puede que yo? No Andrés Entre Misis y Andrés Sí Se pelea Ahí están Pero ya llévate las Hay que levantarla Estados Unidos Ya hay que levantarla Brasil está por aquí Hay que levantarla Aquí está Aquí está ¿Qué tienes? Venezuela Venezuela Vámonos con Venezuela Dice De vicio Dice Rebelde Grabarían la canción Que escribió vuestro fan Que si grabarían una canción Que sus fans hubieran escrito Sí, sí, sí Pues está bien la canción Y nos sorprende Yo creo que Podría ser Sí, podría ser Claro que sí ¿Por qué no? ¿Por qué no? Adelante ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? México Desde Querétaro Dice Andrea Molina Dice ¿Tienen pensado hacer un concurso para las fans de México? ¿Un meet and greet? Sí, claro Bueno, el día 22 En el Metropolita vamos a hacer un meet and greet La gente que compre la traffic Y luego haremos dinámica más adelante también Para conocer a la gente Queremos conocer Querríamos ir a Querétaro A todos los sitios Ok Yo tengo otra ¿Tú tienes otra? México también Otra de México Fabiola Rosales Dice ¿Por qué México? ¿Les ha resultado esta ecuación? Dice ¿Pero por qué México y no otro país para expandirse? Sí, porque nosotros hicimos una apuesta ¿De acuerdo? Estábamos en Madrid Y dijimos Algo hay que hacer O sea, ya teníamos en mente Dónde grabar nuestro disco Era ese proceso Y dijimos Vamos a ir a México Porque México es un país Que nosotros siempre hemos visto Que la cultura musical Es muy alta Se valora mucho A la música Y hay como mucho culto por ella Y lo vemos lleno de oportunidades Y teníamos muchísimas ganas De poder estar aquí Y bueno Pues esa es la razón Pues muy buena razón Y además en México Ya llevan prácticamente ¿Qué porcentaje vendido? Mucho No sé No sé Bastante Un 50% vendido Y siendo el primer concierto Estaría perfecto Vámonos con Colombia Colombia Dice Al Sandra Dice ¿Cuál es el mejor consejo Que hayan dado sus padres Que no tenga nada que ver Con la música? Es al revés Musicalmente hablando Es hablar de música Pero bueno Disfrute de lo que haces Disfruta de lo que De lo que estás haciendo Ok ¿Qué estoy pensando? Yo si haces algo Es porque te gusta Y voy a por ello Ok Muy bien Que sea Que seamos vivos Alegría Muy vivos Bueno ¿Alguna más? Argentina Argentina Dice Soledad Dice ¿Van a grabar la canción contigo Que Andrés publicó en Instagram? ¿Cuál es la canción contigo? ¿Contigo? Ah Contigo Tú y yo Ah Ah Eh No, no No sé ¿Cuál publicaste en Instagram? ¿Contigo dice? No, no Se refiere Si Ah, no Contigo Es que contigo ¿Se van a grabar completa la canción contigo? Que Andrés publicó en Instagram No, no A lo mejor le pusieron el nombre A lo mejor sería de otra canción ¿No sigue canciones? No sabemos ¿Aquí que nos lo diga? No la diga que nos lo diga Que nos van a decir cuál es la canción, ¿no? Contigo ¿Una de España? A ver España Una de España Dice De Barcelona Ah, venga ¿Qué es lo que más vergüenza os da? Miles de besos desde Barcelona Y esperemos veros pronto Lo que más vergüenza nos da Creo que es Eh A ver O de Tenerife Sí, eso es justo Tenías en la cabeza Hubo una vez Estábamos en Tenerife En las Islas Canarias Ahí en España Y fuimos a hacer una firma de discos Y literalmente No había nadie No se había anunciado Se había anunciado Después tocábamos al otro lado Y toda la gente estaba esperando al otro lado Ok Y la vergüenza fue que había un montón de seguridad Y entonces nosotros decimos ¿Qué hacemos con esta seguridad? No había nadie Entonces fue un momento así Pero luego empezó a llegar la gente Nos entró la risa Fue de oso ¿Un oso? ¿Qué oso? Fue de oso Ah, ya saben, ya saben ¿No lo has dicho? De Vicio Brasil De Club Saludos para Brasil Dice Nos gustaría saber Si ellos sienten que hay alguna evolución musical Para las nuevas canciones del disco Y si entre ustedes ya tienen alguna que les guste más Ajá Del, del, de, perdón ¿De qué disco? De Justo Aura De Justo Aura Ah, vale Ah, creo que tenemos una canción en En Que es, que es la favorita nuestra de todos Porque es la que más tiempo lleva con nosotros que en nada Ok La canción de nada Esa canción le tenemos un cariño especial Tanto cuando la tocamos Como cuando la escuchamos Y yo decía en un principio, señores Que nos ubicábamos mucho en el tema evolutivo Y les voy a recomendar una canción Que creo que para mí fue la que de alguna forma O de muchas maneras Demuestra esa parte evolutiva Y esa parte de demostrar a la gente que ayuda cuando una Big Bang se presenta Y es Adiós, Adiós Adiós, Adiós es una canción que cambia en el formato de las Big Bang Ahí ustedes van a poder comprobar que son chavos que sí cantan, que sí tocan Y que sí tienen una propuesta bajo el brazo Con la cual pueden llegar, tocar a su puerta y decirles Muchas gracias Adiós, me encanta Gracias, muchas gracias ¿Esta canción quién le escribió? ¿Tú la escribiste? Está muy buena Muy buena ¿Y el arreglo musical entre todos? Sí ¿Sí? Sí, sí, sí Es una canción muy sensible Muy sensible, así es Pero demuestra musicalmente O sea, si eres sensible, escúchala y presta la atención Y demuestra musicalmente, por ejemplo, qué puedes hacer con un grupo Para poder transmitir a la gente Y que vea definitivamente que no son nada más una juventud Y unos chavos guapos, unos chavos que se presentan Sino que traen una propuesta bajo el brazo Muchas felicidades Muchas gracias Bienvenidos a México Que sea un éxito fenomenal ahora en el Metropolitan Repetimos la fecha 22 de junio ¿Redes sociales rápido? ¿De vicio o de vicio oficial en todas las Facebook, Instagram? Sí, está todo verificado Está todo en chat ¿Todas? Listo Chicos, musicalmente hablando De vicio, gracias por estar con nosotros Mucho éxito Muchas felicidades en su regreso a España por el éxito Que seguramente ya están venidos en México Muchas gracias Esto es musicalmente hablando Yo me despido No sin antes recordarles lo que siempre les digo Si conocen a alguien que no guste de la música Tenga cuidado porque seguro algo esconde Hasta luego Gracias Hasta luego Musicalmente hablando ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!